¡Muchas gracias! El gran huracán nos levantamos con nuevas fuerzas y luego de un año y medio estamos en victoria, seguimos hacia adelante, en Cristo se puede. Fíjense, hay un pensamiento que me gustó mucho que dice lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Segunda de Corintios capítulo 10 y el verso 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento. La pregunta que yo hago hoy es, ¿qué yo pienso que Dios piensa de mí? ¿Qué yo pienso que Dios piensa de mí? Y fíjense que no pregunté qué Dios piensa de ti, sino qué tú piensas que Dios piensa de ti. Y la respuesta a estas dos preguntas podría ser diferente, porque hay muchas personas que están pensando algo acerca de Dios que no es correcto, que Dios está pensando de otra manera. Y nosotros nos pasa nuestra vida diaria, ¿verdad? Nos equivocamos constantemente pensando que otros piensan algo que nosotros entendemos que eso es lo que están pensando, sin embargo nos damos cuenta que eso no era lo que estaban pensando. He escuchado un chiste interesante, dice que va un hombre a una farmacia, le dice el farmacéutico, ¿tiene pastillas para los nervios? Y el farmacéutico le dice, sí, y dice, pues tómese de lo que esto es un asalto. Así que a veces no es lo que uno piensa, ¿verdad? Sin embargo, a veces asumimos en la vida y nos equivocamos. Y hay muchos que piensan que Dios piensa algo en relación a ellos y eso no es lo que está pensando. Hay tres historias que quiero dejar en tu corazón en este tiempo mientras usted va al teléfono y se contacta aquí con nosotros, porque Dios tiene para ti algo poderoso en este día. Sin embargo, cuando vemos varias historias, número uno, encontramos la historia de un hombre que tiene a su hijo endemoniado, lo trae a Jesús y le dice estas palabras, si tú puedes hacer algo. Ahora, observe, tiene a Jesús de frente, es Dios encarnado y ahí está y este hombre le dice, si tú puedes hacer algo. Así que él no sabía si Jesús podía, él no sabía si Jesús podía. Aparece en Marcos 9.21, dice Jesús preguntó al padre cuánto tiempo hace que le suceda esto y él dijo desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, y miren la contestación de Jesús, cómo comienza a enderezar los pensamientos de este hombre. Dice, no es si yo puedo hacer algo, es si tú puedes creer. Si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Fíjense la respuesta de Jesús ante el planteamiento de este hombre. Le dice, si tú puedes hacer algo. El hombre no sabía si Jesús podía. Y todos nosotros que estamos aquí al alcance de esta voz sabemos que Dios todo lo puede. Dios es el Dios todopoderoso, todosuficiente. Pero hay personas que no saben todavía si Dios puede. Sin embargo, Jesús le dijo, no es si yo puedo, yo todo lo puedo. Es si tú puedes creer. Al que cree todo le es posible. Así que no es lo que, más allá de lo que pensamos, es lo que nosotros pensamos de lo que Dios piensa. ¿Qué tú piensas que Dios está pensando? Dios todo lo puede. Número dos, un hombre está enfermo. Aparece en Marcos capítulo 1, el verso 40. Dice que vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, este hombre sabía que podía. Lo que no sabía era si quería. Y esa es la situación que tienen muchas personas. Saben que Dios puede, pero lo que no saben es si Dios quiere. Entonces, él le dice, si tú quieres, yo sé que tú puedes limpiarme. Lo que no sé es si quieres. Entonces, Jesús le dice y le responde. Y oiga bien lo poderoso de Jesús cuando le dice, quiero, sé limpio. El primero, no sabía si podía, si tú puedes hacer algo. Jesús le dijo, no es si yo puedo, es si tú puedes creer. Al que cree todo es posible. El segundo le dice, oye, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Yo sé que tú puedes. Lo que no sé es si tú quieres. Sin embargo, Jesús le responde rápidamente y le dice, quiero, sé limpio. Y yo sé que este es uno de los grandes problemas que tienen muchos cristianos. Que no saben si Dios quiere. Pastor, Dios querrá, querrá Dios hacer algo. Sin embargo, encontramos a Jesús contestando aquí rápidamente, quiero, sé limpio. Y yo sé que se oyen algunos diciendo, Dios no es muchacho de mandados, que Dios no es una marioneta, que Dios es soberano. Y todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Pero está sacado de contexto porque no es que Dios se mueva por mis caprichos o mis deseos, sino que fue Él el que dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca allá, y el que llama se le abrirá. Fue Él el que nos invita a nosotros a pedir. Encontramos en Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que el problema ha sido, no lo que Dios piensa de mí, sino lo que yo pienso que Él piensa. El primero no sabía si podía. Y todos sabemos que Dios puede. El segundo no sabía si quería. Y todos sabemos que Dios quiere. Él quiere. Y Él hoy esté extendiendo tu mano. Y no sé cuál es el problema que puedas estar pasando. La dificultad que tú puedas estar pasando. Quizás alguien me diga, Pastor Robert, pero es que usted no sabe el momento que yo estoy viviendo. El momento duro que estoy viviendo. Mire, no me hable a mí de momentos duros. Yo sé lo que es que un huracán categoría 4 pasa por nuestra tierra. Y mire, la limpia de norte a sur, de este a oeste. Nos queremos sin electricidad, sin agua potable, sin comunicaciones. Por meses, sé lo que es hacer una cola de 8 horas para tomar 20 dólares de gasolina. Sé momentos difíciles. Yo sé lo que es un tiempo difícil, pero también sé de la fidelidad de Dios. Dios no solamente quiere, sino que Él puede hacerlo en tu vida. Y Él hoy está aquí disponible para ti. Él ha extendido sus brazos para ti. Yo estoy seguro que no es casualidad este tiempo que estamos aquí en el aire compartiendo contigo. Estás ahí conectado porque Dios tiene una palabra para ti hoy. Quizás estás como aquel hombre que no sabe si puede. Él le dijo, si tú puedes hacer algo por mi hijo. Y Él le dijo, no, si yo puedo. Es si tú puedes creer. Al que cree, todo es posible. O quizás estás como el leproso que dice, oye, yo sé. Si tú quieres, tú puedes. Yo sé que tú puedes. Lo que no sé es si quieres. Y yo vengo a decirte hoy, Dios quiere. Dios quiere. Él quiere cambiar tu matrimonio. Él quiere cambiar tu familia. Él quiere cambiar tu economía. Él quiere cambiar tu lamento en baile. Interesante porque lo tercero que quiero compartir contigo aparece precisamente en Lucas capítulo 18. La Biblia dice que Jesús se encuentra con este joven rico. Y cuando se encuentra con él, mire cómo dice el texto. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos sabes, le dice el Señor. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre. Y Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vente lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Ahora, cuando el hombre oye aquellas palabras, en vez de ponerse contento y alegre, dice que entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. No triste, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que lo oyeron, dijeron, entre ellos estaban los discípulos, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Si es así, ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús dice, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto digo, que no hay nadie que haya dejado casa, padre, hermano, mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Fíjense cómo este hombre está pensando. El primero, no sabe si Dios puede, si Jesús puede hacer algo. Y sabemos que Él sí puede. De hecho le dijo, no es si yo puedo, es si tú puedes creer. El segundo, no sabía si quería. Si tú quieres, tú puedes limpiarme. Sin embargo Jesús le dijo, quiero ser limpio. El tercero, cuando oye el reto de Jesús y le dice, vende lo que tienes, tráelo, dalo a los pobres, siembra una semilla. Pensó que Jesús le quería quitar todo. Sin embargo Jesús le estaba, lo que quería era bendecirlo y multiplicarle su vida, traer bendición para Él. Sin embargo, como pensaba acerca de Jesús, que Jesús le quería quitar algo, se fue triste. Se fue triste sin saber, sin entender que todo lo que Jesús quería hacer era multiplicar su vida. Un niñito rompió con esos parámetros. Tomó cinco panes y dos peces y los puso en las manos de Jesús. Jesús los tomó, los levantó al cielo, los bendijo y una multitud de cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños, pudieron comer. Sin embargo, cuando trajeron aquello pequeño y le dijeron a Jesús, lo único que hay son cinco panes y dos peces, pero qué es esto para tanta gente. Jesús contesta y toma aquello y dice, todo lo que yo necesito lo levantó al cielo, lo bendijo y lo multiplicó. ¿Qué tú piensas que Dios quiere hacer en relación a tu semilla? ¿Que te quiere quitar algo o que quiere prosperarte, que quiere bendecirte? Yo vengo a decirte hoy, Dios no solamente quiere, Dios no solamente puede, Él también quiere bendecirte y prosperarte. Y puedes venir al altar hoy con tu ofrenda y decirle, aquí está mi ofrenda. Señor, yo te creo a ti con todo el corazón. Mire, en los tiempos de devastación de nuestra tierra, cuando pasó ese huracán tan fuerte sobre Puerto Rico, mire, era el tiempo de sembrar. ¿Qué hizo la iglesia? Abrimos las puertas para bendecir personas, para ayudar al necesitado, para tomar ayudas y bendecir a otros. Porque entendimos algo, en el momento de tu dificultad, es el momento de sembrar, es el momento de dar, porque en el dar, ahí está tu milagro escondido, hay algo poderoso, porque Él no solamente puede, Él quiere hacerlo. Y hoy los cielos se pueden abrir para ti, para los tuyos, si puedes creer. Ve al teléfono ahora, en el nombre de Jesús.